hola gente y tú soy alejo te he puesto este dinosaurio rex no sé qué bueno el de dinosaurio rex para que puedas luchar contra el villano el dinosaurio rex y la mente ni deseas en el jersey world pero hoy está en el jersey park y la mente deseas para luchar hoy con este villanoso dinosaurio que grandote ese dinosaurio o ella justamente jurás y world dominio el jurás y world dominio es una película de acción donde hay una especie de género como estudiar una especie de una secuela de decir así world el reino caído del año 2018 y la mente desea de la secuela de él de la peli de una secuela de la película yo soy world el reino caído de 2018 una secuela así que es como una secuela pero usted como hicimos en el vídeo de la temporada 10 negro austria es una secuela de la temporada 10 negro austria del episodio 16 negro austria ya que no quería a subir un videíto sobre el hotel transipaña pero lo tuve que hacerlo mañana bueno así que hoy vamos a hablar directo más sea con el jersey world dominio y la mente desea todos los cielos acabo de ver como si tuviera alguna película de acción y aventura que podía luchar si en contra los dinosaurios uno de estos villanos me gustaría uno de estos dinosaurios más crédito mi vida se supone y bueno no hay nada de mejor que directo más allá de ver si es como una secuela del vídeo original me quiero hacer a la puerta en un segundo y perfectamente listo bueno así que de hoy como sabrá directo más allá de los dinosaurios voladores que ya acá cuatro esquinas y entonces no tienen al malo sin no podía luchar contra un solo que cae en esa esquina ya que el jefe de la mente de los dinosaurios tan que debía luchar contra este dinosaurio importante y nuevo y ya que el yo así world dominio tenía un nuevo lobo de diversidades como nos tenían unas secuelas de joax y gol el reino caído negro usted ya que una secuela y así que yo como una secuela de joax y gol el reino caído como hicimos el vídeo y de la temporada 10 de alejo no pero gustaría pero está en pantallas celeste como su teoría de la edición congelado y bueno la edición congelada en congelado se tendrá el julio como puede ver durante la vacación de invierno y así que hoy ya que el jefe de este día el recibo el dominio ya que por su mente ni es una película de acción aventura ya que la mente ni si no se suman especies de juegos ya que el cuartel mente los dinosaurios aumenten no son reptiles y no son reptiles y no son animales y la mente en ese momento animal y más toda mi vida se supone son dignos sabe cómo sería rugiéndose bueno así aquí de hoy uno de estos dinosaurios más grande storm y todo de mi vida se supone y así que de los dinosaurios en un ente se sentaba por toda la selva negro usted ya cantando por toda la selva negro austria y andaba saber entre niveles es como si tuviera una secuela de la historia siguen el reino caído no pero gustaría como hicimos el vídeo de temporada 10 así que de hoy nada seco está que me teniendo de tres duraciones bueno nada seco está mal desde que bien entrado pero solamente no tiene malo entonces porque me meten inicial sin poder no hay nada mejor que que directo más será que me entienden todos los dinosaurios que llegan toda esa esquina ya que entonces ya que es por también dice todos los que bueno ni suceda ya que uno de estos dinosaurios más que han en toda mi vida andan por toda la ciudad y entonces y el dinosaurio rex atacan no atacan los humanos sí sí no que los están ahora yo es que te digo es un villano solo pero gustaría ya que el villanoso precisamente en ese es un villano ya que es como un antihéroe negro gustaría no puede ser ni tanto bueno hace que igual dominio se ha cambiado de logo no creo que es el color amarillo pero con sombra como usted en la sombra que estudia con el interna varilla que se convierte en una sombra de un dinosaurio así que de voy a llevar sigo el dominio y la mente en cierto mostrar en una especie de claro como si tuviera una especie de que por también te iniciar como una secuela como la mente es más de 4 nada seco está que me entiendes a todos los ojos una secuela de hoy no puede ser ni tanto y después de hoy nada seco está en la selva de mes ya es un rey se atacaba y el otro como si tú viera el otro dinosaurio como puede que está atacándose no se está atacando se nos atacan los dinosaurios negro usted es que son rey que es el otro que va atacando y después de la mente es un dinosaurio con gran con una cabeza grande se está comiendo las hojas como puede ser como en las hojas y que realmente se contraron es bueno yo creo que justamente desea todo eso se come las zucadas de grubos tenía y otros y el y el explorador en mente es otro dinosaurio de yo estoy igual de mes que se acaba de proteger a los réptiles tocándose sus su cabeza con poder y éste le empieza a atacar por haber tocado el eso pero ya no hace nada evidentemente se lo atacan igual porque solamente quería morder la mano después de una madura de dinosaurio negro usted lo que deja ya que la mente inicial a los otros ya que dejan la madura de dinosaurio negro usted ya bueno así como será una mordedura de dinosaurio negro usted ya como puede ver no puede ser sí que por ti un momento y los mordedores no sólo podía hacer y después el que pueden ver construir una espera como voy a ver un esperante yo sigo al reino caído acá va de manejarse 26 razones no puede ser y una esfera móvil y también una esfera móvil y la mente se acaba de montarse y después se puede escapar del t-rex negro o sería el dinosaurio rex ya que realmente ni necesitas escapar realmente no están escapando no puede ser ni tanto así que la mente seguramente si alguien se fue con el jersey world dominio y el interés del dinosaurio rex negro lo gustaría que el dinosaurio rex fue atacándose como puede de ver que está atacándose como puede es el coraje bueno así que eso fue el jersey world dominio y la mente yo no la vino imagina lo quería ver más y no quería ver más imágenes y mente siento no se no quería ver más así que voy nada seco tal no puede ser ni tanto no puede ser y buena gente así así que bueno eso fue el recibo el dominio así que de hoy nada seco tal y ahora te deseas creo que eso fue todo bueno que entonces eso fue todo así que bueno no puede ser ni tanto no puede ser que poder no puede haber sucedido bueno nada seco tal bueno que gente así que eso fue todo y vamos a ir con las preguntas todos son tido bueno a ver pregunta alejo vas a vas a vas a ir a ver a los dinosaurios no no voy a ir a ver los dinosaurios lo que pasa es bueno que pueden moverse y la mente desea que es peligroso este lugar y la gente se hace que es peligroso este lugar ni mayones lo que es peligroso y lo que es peligroso este lugar no puede ser de que es peligroso solamente ese huele que dentro de los dinosaurios rex ya que es peligroso una gente no puede ser y bueno gente ya que son peligrosos no puede ser ni tanto y buena gente así que voy a que son peligrosos los dinosaurios y bueno bueno así pues todo y al fin y eso pues todo la mente en si hace yo así gol dominio ver ahora y la mente dice que eso fue el año pasado se lanzó de hoy el año pasado el mes entonces en el año 2022 por así gol dominio en la mente es que fue lanzado en el año 2022 hay que lo encuentren ya que yo así gol dominio fue lanzado en el año 2022 el año pasado ya que por la mente es como estudiar una secuela de jurás igual el reino ha caído de 2000 en 2018 que que hicimos en el video y toda la temporada 10 la gente la temporada anterior bueno gente la temporada anterior también de ser de la temporada 10 que hicimos en el video y todo mi 2018 negro gustaría tener el episodio 16 negro usted ya pero con pantallas rojas que tiene ya que le pusieron pantallas rojas y la mente sea todos los seos ya que le pusieron pantallas rojas no puede ser los sectores no puede haber más y bueno gente no se supone todo y la mente es como usted ahora mente es como una secuela y bueno gente así que como usted en la secuela de temporada 10 de alejo negro usted en el episodio 16 bueno ya que por la mente se hace y bueno bueno hace eso pues todo y la mente se hace para el próximo videito de la temporada de la temporada 10 de alejo y bueno gente bueno 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 hace después todo y la mente se hace para el próximo video y toda la temporada del episodio 5 y la mente se hace para el próximo video y la de episodio 5 eso es eso lo haré para mañana y me interesa realmente en el próximo video sobre los 3 para si vaya bueno nada seco tag no puede ser ni tanto o sea que no quiera ver una película animación pero no sé voy a retirarse así que bueno ya retirarse y bueno me interesa y bueno ya es bueno me interesa bueno retirarse y ya me quiero tomar un café bueno retirarse y adiós y